En primer lugar, felicitar y celebrar esta iniciativa, señora Presidenta. En segundo lugar, también adhiero a los fundamentos que dieron. Y recién lo hizo la diputada preopinante, quería referirme a la importancia de la ESI. Recordaba, señora Presidenta, hace pocos meses una funcionaria de justicia en Andalgalá, dijo textualmente que cuando le preguntaba a los numerosos casos de niñas y niños abusados de esa zona, Pomán, Andalgalá, de cómo se atrevieron o cómo reconocieron la situación por la que estuvieron atravesando, hicieron referencia a que la seño en la escuela les había enseñado. Y ahí ella, esta misma funcionaria, hizo referencia a la importancia y la necesidad de la educación sexual integral en nuestras escuelas. Y lo otro que quiero señalar a partir de lo que hemos escuchado, de una compañera, colega, de una mujer que hoy es integrante de este cuerpo como diputada, pero básicamente fue una niña, una adolescente que hoy es mujer y que puso en público acá lo que les toca pasar a las mujeres. Y le aseguro, señora Presidenta, que si cada una de nosotras que estamos ahora tuviéramos esa valentía de decir que nos pasó, no habría una que no podría hacer referencia a un acto de abuso, a una situación de inequidad de poder respecto a nosotras cuando fuimos chicas, cuando fuimos jovencitas, con el novio, con la pareja, con el esposo. No hay una que no pueda decir que eso no ha sucedido. Y ¿sabe qué? La verdad que somos todas, Analia, porque somos todas también la mujer que hemos tenido noticias hace pocas horas, aunque no tenemos todavía la información, en mi caso, para poder decirlo, una mujer también que ha sido víctima de femicidio una vez más. Entonces, señora Presidenta, la verdad que en un momento esto sí nos atraviesa, nos emociona, nos pone, por supuesto, sensibilizados. Pero la lucha que llevan adelante las mujeres organizadas, que son las que nos han interpelado permanentemente en el avance de derechos, y por eso hoy lo podemos decir, y por eso hoy no tenemos vergüenza, por el contrario, lo tomamos como bandera para seguir adelante. Y digo esto porque tantas veces se ha dicho también este mismo recinto y afuera, de que de nuevo, otra vez con esos temas, ahí están la fanática de fulana, ahí están el otro grupo de mujeres agresoras, agresivas con sus discursos, pero ¿cómo no lo vamos a hacer, señora Presidenta? Si es harto evidente lo que sucede en nuestra sociedad. Nosotros tenemos una cuestión cultural que la queremos transformar, para eso todos los días llevamos adelante acciones. Algunas que tienen efectos y consecuencias más poderosas, otras que son mínimas pero que van horadando la gota. Ahora lo que no podemos hacer es dejar en situación prácticamente a la deriva a las niñas, niños y adolescentes que sufren esto. Porque también debemos decir que si bien el alto porcentaje es sobre niñas y mujeres, eso no nos puede hacer desconocer qué sucede a los varones. Y tenemos también las manifestaciones públicas después, cuando pueden hacerlo, porque quiero hacer un insert ahí, señora Presidenta, que también se ha acusado a las mujeres de hablar en instancias de mucho tiempo después, a las mujeres, o a las víctimas en general. Y no sólo que hay legislación para contemplar eso al respecto, sino que las personas lo hacen cuando pueden y como pueden, y a veces no lo hacen nunca, como nuestras abuelas, como nuestras madres, que sabemos lo que les ha pasado. Y hemos visto en nuestra provincia cómo después de años y años de dilación hemos llegado a juicios en casos donde sacerdotes estuvieron en el banquillo y cómo desde las comunidades se buscaba justificar determinadas situaciones. También hemos visto cómo funcionarios han llegado a través después de dilaciones y dilaciones, pero han llegado también a ser juzgados. Y también vemos y tomamos conocimiento de denuncias que se hacen públicas, porque la justicia demora y demora y demora en los procesos que deben ser la verdad de mucha mayor celeridad. Entonces, quería intervenir para decir esto, señora Presidenta, que tengamos muy en cuenta que esto no es un hecho aislado, que no es lo que nos conmueve hoy, y luego estemos planteando y diciendo que las denuncias se hacen para perjudicar a alguien. Yo reitero que cómo se la hace tantos años después, que qué habrá por detrás de ese tipo de denuncias y que se ponga el manto de sospecha siempre sobre las víctimas. Efectivamente, la realidad es un cachetazo, y sobre eso, por lo menos tenemos la tranquilidad, no, el deber, señora Presidenta, de como legisladoras y legisladores, intentar operar para la transformación. Muchísimas gracias, señora Presidenta.